hoy muchachos preparado ya listo y preparado como ya que el primero marrón la más importante la vaca la malparida todavía es un peligro para hacer un campista que te digo yo ya no más que hay como ayer tiene que terminar ya le dieron material a este no pero como él lo lleva parejo pues es cosa de él él lo tiene que hacer lo tiene que hacer allí estar ella y ahí anda nos metemos nosotros porque él es como así como topadas dijo si topadas de que le daba ya no eran topones y no que topadas es una computadora y que vendió para andar para lograr pagar para lograr completar ajá sí don rey después la saca usted para acá si usted quiere salir a fregar la vida aquí en el tronco del palo de ese amate vive un garro bojón que animal más grande el amate ya por los palos de mango y se les ha escapado alguno porque aquel día lo ubique el que está en el paderón el que está en la vuelta de la quebrada allí se encuentran debajo de las raíces debajo de las raíces no es por nada don rey él se va a comer mango don rey vamos a agarrarlo David capito ahorita vamos a agarrarlo porque don rey como los trajo por acá uy don joven ya la agraba de la mano qué está pasando ahí pues ahí se nos ponen las hipotas pues sí David campito sí hombre joven qué está pasando ahí pues sí yo te tengo fe joven te tengo fe ahí va me estoy dejando que salga ahí adelante tienen que entrar al grupo agarrarla la agarraste todo lo de la trompa la agarraste esta vez esta esa que está ahí y la vaca que va allá ahí ahí es peligro David David la va a agarrar ya le puse fallo a David tan bueno ah fíjate que como que no si David la va a agarrar ya que ya espérate la vamos a agarrar de aquí y David es un peligro palazar y el lazo la voy a poner tirándelo no hombre perdiste el tiempo vamos no te caes acá para la calle si no si no pero ahorita son dos campistas ya no pero dos no 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 si pero pero esta esta se dejó llegar cerca de David tírala es que es muy duro pues te detenemos voy a dejarle un chiripón a mí también me dejarle un chiripón a mí voy a hacerle un tiro la agarró a mí no hombre no es un cacho la agarró no pero ya la había agarrado para que rescatarla al rescate dale dale bueno para hacer nosotros no 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 hubo conexión ahí si ahí está no no andan perla voy a hacer un tiro yo tal vez yo ando de bueno ahorita me dan un chiripón porque a veces me salen un chiripón espérate ahorita está cambiando compito vamos a ver yo yo ya no sirvo ya como dijo un primo mío puro trapo ando ya ya no sirvo ya ya no ya puro trapo puro trapo ando ya así es de que no la vamos a tener que sacar para allá es que no hubo no hubo este entendimiento no no hubo nosotros le dijimos al mandador que las íbamos a llevar para el corral para agarrarlas allá y dejarlas íbamos a sacar para acá pero como él dio un solo las trajo para acá pero como no le puede decir nada no le puede decir nada porque me sale violento entonces nosotros evitando la violencia porque no nos gusta la violencia usted siga la cipota usted siga la cipota no nos gusta la violencia va don Eber entonces este no 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 si no si es que no 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 se puede ah viene la cipota ya me llevas decepcionado si desde ya si pues si por eso si desde ya voy algo así pensativo que más que todo carrereando la andamos aquí nosotros pero somos buenos para carrerear si ahí se va pero ahí te va a pasar cabalito no si si que si si no si ah ahí super si es nuestra si es verdad es cierto vamos a ver no hijo de la agarró la agarró no fíjate que si hace un buen du fíjate hueva si es cierto es verdad no es que acá la oreja ahí si desde el ojo si hey david sos 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 peligroso yo yo ya viste que por eso no ya viste que no pero yo miedo no les tengo no te digo si es que yo por eso tenía una gran fe en vos mi fe la tenía puesta en vos y este no es david si no y que más pues y no pues si pero tenía fe en vos que echámosla adelante david adelante así como la llevamos aquel día porque ahorita ay dios no ve ponte a vos como que ahí no fuera corramos corramos miren muchachos como corremos nosotros ya se enojo ya se enojo vamos que caballos ni que nada ahí para la onda la llevamos para donde ahí vaya si no te la mejor allá aquí no ahí la pedimos que el día como sea pero lo que va más lejos ya y vos no cargan el oxígeno no y que Dios le da más de papá si y para que vean su vida no es plan bueno david samero tremendo y no te tenía fe es que al primero lo iba a agarrar pero se me gafó samero recio hacemos un buen equipo mira que no ve que le hicimos acorralada le hicimos voy a realizarle ya que el yo y allá la va a poner allá la va a poner aquí lo vamos este es hipote vamos a llevar tres muchachos ahorita vamos a dar una faltan dos ya le hicimos acorralada aquí ponete así ahí es no no sirve aquí ponelo ve ahí no sirve cuidado david cuidado david aquí ve aquí si ve así la cosa estamos buscando ponerlo en lugar bajo muchachos para que quede solo de montar fácil ahí va el rey esto dale dale ahí está calidad mejor ya ruina miren casi 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 el mismo nivel quedó vamos a montar bandidas y mañana va a pasar miedo vamos a ver va a traer una surprise vamos a regresar montando vamos a regresar un poquito más no porque ahorita falta todavía yo con david vamos a regresar vamos 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 vamos